Mi nombre es Luis Rodríguez, soy el CEO de Feelsgood. Feelsgood es una startup que está enfocada en el uso de realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial para el campo de la salud. Yo tenía una empresa que se dedicaba a desarrollar proyectos para diferentes ámbitos, el campo de la educación, la simulación y todo ello. Y tenía conocimientos del uso de la tecnología en el área industrial, de educación, en diferentes ámbitos. A raíz de que mi abuela sufrió un accidente cerebrovascular, empiezo a buscar cómo la tecnología podría ayudarla a ella con esos conocimientos. El producto VR Painfield Institute que nos ha ayudado a cofinanciar Innovate Perú es un producto donde utilizamos el potencial de la realidad virtual con una técnica que nosotros hemos creado. Básicamente cuando se realiza un procedimiento de venopunción como una canalización de vía, que es una aguja en el pecho, o una toma de muestra de sangre, el producto y nuestra técnica hace que el niño no sienta dolor. Feelsgood y su producto VR Pain Feelsgood reduce la sensación del dolor, reduce la ansiedad anticipatoria y reduce el estrés durante los procedimientos. Pero además, permite cometer menos errores a los profesionales de salud debido a la resistencia que tiene el paciente con respecto a los procedimientos de venopunción. Para poder desarrollar tecnología, uno necesita financiar el proyecto. Fue allí cuando fui a Innovate Perú y participé de un concurso que me permitió financiar el proyecto del uso de la realidad para reducir la sensación de dolor. Los fondos de Innovate Perú nos han permitido a nosotros desarrollar investigación y poder construir un producto que no solamente viene siendo usado en Perú, sino en Latinoamérica. Gracias a estos fondos, en estos dos primeros años, tenemos un producto que no solamente genera ingresos para la empresa, sino que ha permitido crear trabajo a nivel nacional. Gracias a Innovate Perú, también hemos investigado y desarrollado otro tipo de productos que están relacionados nuevamente al uso de la realidad virtual en el campo de la salud. Hemos construido y actualmente estamos concluyendo ya nuestra solución para la rehabilitación fisioterapéutica. No solamente hablo de fisioterapia neurológica, hablo también de fisioterapia para pacientes quemados y fisioterapia para pacientes que han pasado por procedimientos oncológicos. Facebook está empezando a desarrollar investigación científica. Queremos demostrar científicamente lo que hoy día ya hemos demostrado de manera visual, porque vemos a un niño que no sufre con la técnica que nosotros hemos creado. Hemos desarrollado un protocolo de investigación que será ejecutado en algunos países como Perú, Colombia, México, Brasil y Ecuador. Convocamos a la comunidad científica a que nos escriba para poder ejecutar con ellos esta primera investigación científica en Latinoamérica del uso de la realidad virtual en la reducción del dolor de procedimientos de venopunción. Facebook quiere agradecer a Innovate Perú por haber cofinanciado el desarrollo de nuestro producto que se llama hoy VRPain Facebook y que ayuda a reducir la sensación del dolor de procedimientos de venopunción. Pero sobre todo queremos agradecer también a la comunidad científica que ha apoyado el uso de esta tecnología y ha impulsado a que generemos un impacto positivo en la vida de pacientes, no solamente de Perú, sino de Latinoamérica.